Así es amigos, seguimos aquí bajo el Bajareque en Chiriquí, aquí en el área de Boquete y alrededor estamos como el área de Alto Lino, donde quiero presentarles esta belleza, me encanta hacer su guía turístico. Esto es la Cascada San Ramón, miren esa belleza desde allá arriba que viene con esa agua fría. Aquí al frente de la cascada está también la Quebrada San Ramón que está al frente y por ahora se la vamos a mostrar. Y desde aquí vamos a seguir presentando reportajes que hemos hecho desde estas áreas de tierras altas chiricanas. Yo me voy a sentar aquí un rato porque esto es para belleza, compartir, disfrutar de esas imágenes increíbles. Yo hace unos días me fui, cuando estábamos por tierras altas, a hacer una parada en la finca El Becerro. Ellos son productores de leche, grado A, y tienen equipos sofisticados para sacarle la leche a las vacas. Pero yo me fui allá a conocer un poco de eso y también a buscar información cómo se hacía antes, cómo se ordeñaban vacas. Y me fui a ordeñar vacas. Así que vamos a ver esa nota aquí desde la Cascada San Ramón en las tierras chiricanas. Seguimos en este tour por tierras altas mis queridos amigos. Y hoy me encuentro en la finca El Becerro en Cuesta de Piedra Chiriquí. Y lo que venimos a ver el día de hoy es esta maravilla. El ganado, estas vacas lecheras y el proceso de cómo sacan la leche para que usted la pueda consumir en su hogar. Pero mi reto del día de hoy es hacer algo diferente a la vieja escuela. Ordeñar una vaca con mis propias manos. ¿Será que lo logro? ¿Será que no lo logro? Vamos a descubrirlo a continuación. Bueno, aquí me encuentro con Julián González para que nos cuente un poco sobre todo lo que se vive aquí, en este centro de ordeñamiento de vacas en el área de Chiriquí. Cuéntanos, ¿cuántas vacas ordeñan por día? Bueno, aquí estamos ordeñando actualmente unas 60 vacas. Son especializadas en la producción lechera. Por lo tanto, ellas por la cantidad de leche que producen deben ordeñarse dos veces al día. Ustedes están utilizando el método moderno que es con maquinaria. Sí, exacto. Este tipo de lechería es grado A, es una explotación grado A, que significa que la leche no es tocada por la mano del hombre. Y para poder hacerlo entonces se necesita un equipo especial con pezoneras, tanques fríos, motores y bombas, que permiten la extracción de la leche de una manera rápida, sencilla y segura, sobre todo como producto alimenticio. ¿Cómo van pasando? ¿Qué es lo que tienen que hacer? ¿Cuánto demora de cada una vez que entran las vacas? Porque entran en grupos. Entran en grupos de cuatro. Nuestro equipo está diseñado para ordeñar cuatro vacas a la vez. Cada grupo demora entre cinco a diez minutos para extraérsele la leche. El proceso total demora unas dos horas. Dos horas. Bueno, ya no se hace a mano, ¿no? Ya es algo que casi no se hace. En el caso nuestro no. Y en la mayoría de las explotaciones que han ido evolucionando hacia grado A, ya no se hace a mano. Pero yo tengo el reto y yo quisiera hacer esto. Yo lo hice hace muchos años cuando era peladito con mi abuela y quiero volver a hacerlo. Así que tú me pondrás a prueba. Vamos a ver si paso la prueba y puedo venir atrás acá. Por supuesto que sí. Bueno, ya estamos aquí preparados para hacer la prueba. Nos vamos a meter aquí mismo en la línea de producción donde están haciendo la extracción de la leche, de las bubres. Mira, ahí están. Esa es una preparación para que no te comien infecciones. No es que están sacrando. Es yodo. No vayan a pensar mal. Y bueno, aquí está Enrique, que es el que me va a enseñar cómo es el proceso. Enrique, ¿qué es lo que hay que hacer? Mira. Así, ¿ve? Ahí vas echando. ¿Tú le tienes nombre a las vacas o no? Bueno, ese tiene nada más el número 91 ahí. Ah, ¿ya tú las conoces? Sí. ¿Todas le tienes el número? Sí. ¿Y cuál es la que más da leche? Esta. ¿La 91? Sí. Ah, mira, nos tocó la ganadora. Bueno, aquí está la 91. Ya Enrique me dio la clase. Así que el cubo aquí está perfecto abajo. Y lo que vamos a agarrar es... A ver. ¿A ellas no les duele? ¿Cuándo le hacen esto? No. ¿Elas están acostumbradas, no? ¿Cuántas jaladas de pezón de cubres un vaso de leche? Yo no sé cuánto. ¿No? Hay que darle, ¿no? Sí. Hay que darle. Hay que darle. La 91 me ganó. La 91. Esto de verdad, a la vieja forma que se hacía, es todo un reto porque hay que estar apretando y apretando de cada una, ¿no? Es mejor ponerle la máquina porque de verdad que la tarea es dura. Gracias. Mira la cantidad de leche aquí. Leche fresquita para hacer queso chilicano. Ah, o... Sabe ordeña, ¿verdad? Sabe ordeña con un saco de leche, ¿eh? Sí. Ahí está. Sí, súper. Lo logré. Este es el proceso. Así se saca la leche que usted toma todos los días en su casa. Con el proceso aquí un poco modernizado. Y bueno, las niñas listas ha sido su trabajo. Enrique, gracias. Lo logramos. Nosotros nos despedimos. Ya saben, cosas que pasan aquí en nuestro Panamá. Oye, sigue el bajaneque, pero no importa. Aquí estamos compartiendo y tremenda experiencia en esa ordeñada de vacas que de verdad es un trabajo muy arduo. Así que todos los que lo hacen, felicidades y mucho éxito. Muchos brazos fuertes. Pero bueno, seguimos aquí. Esta es la quebrada San Ramón aquí en el área de Chiriquí. Más adelante vamos a regresar a Boquete para conversar con el alcalde y también sobre un proyecto especial. Ciudad Jardín. Descúbranlo al regresar. Aquí seguimos chiriqueando en tu mañana. No se lo pierdan.